El abrazo de deportes, todo está listo, paren la música y que comience ya la actividad con el rodar del balón. Día y noche de sol a sol, desde el José María Morelos y Pavón, los Tigres, vistiendo en azul, monarcas con su tradicional amarillo, con vivos. Dos equipos que no tienen seguro todavía su lugar en liguilla, Morelia va a cerrar en casa el torneo y Tigres lo hará de visita. Atención con esa, Carlos Fierro, Nahuel Guzmán, apareció el patón y con una mano salvadora, termina sacando la pelota. Primer aviso, lo hicieron los Carlos, se conectó Guzmán con Fierro, tocó primero Morelia. Y ahí vemos la fragilidad que ha tenido Tigres en defensa en estos últimos partidos. El Pípila, atención, se viene el gol de Monar, casi por poco Ferreira, salió Nahuel Guzmán y después se termina tirando, pero Nahuel haciendo una nahueleada. Está en los criterios Peggy, que son finales, expulsiones, goles y situaciones impuestas por el árbitro que pueden ser del VAR. Se va a las regaderas, Gabriela Chilier, se va expulsado, Monarcas, se queda el golador en la historia de los Tigres. Ahí vemos al francés, el bómboro, con la mirada clavada en el arco del triunfo. Atención, le va a pegar Gignac, ahí está el 10, puede ser también con el 3. El brasileño Juninho, la murialla defensiva que es de 6. Juninho viene con el disparo, André Pierre Gignac. Y Sosa contraataque. En frente está Fierro, Javier Aquino con el centro, Sosa. Y en el remate de cabeza no puede los Tigres, de manera milagrosa, llegaba el joven Rafa Durán y se pierde una increíble. Aquí la vemos. Excelente el centro de Aquino. Se había equivocado Sosa, ¿no? No alcanza a llegar, mide mal esa pelota. Y Durán no alcanza a dar la dirección necesaria a esa pelota para que termine en gol. Y después se da con él. Javier viene con este amague, se lleva a Guzmán. ¡Aquino el disparo Sosa! En dos tiempos Vegas y de cabeza Luechbor. Pero qué pesadillas Javier Aquino. Y otra. A uno aquí le gana la posición fantástica. ¡Ojo, Gignac! Dos centros con pierna izquierda. Por eso Guzmán se va al final hasta la línea de fondo. Y ahí es donde... Le hace alón para atrás, Carioca le puede pegar. Viene con el servicio, el remate, Gignac. Se tardó mucho. Pues todo listo. Paren la música y que comience la fiesta del fútbol. Segundo tiempo, día y noche de sol a sol. Aquí estamos de atención con Quiñones de inmediato. Haciéndose presente el disparo. Y otra vez Sosa. Este es Ener Valencia. Y segunda vez que lo intenta Carioca. Aquí está la anterior. La de Quiñones que le sale al lado contrario. Increíble. Pero entró con las pilas puestas. Apenas 13 segundos y robando un balón. Así que los cambios. Dejando hacia el área. Retrasó para Pizarro. Guido. Hay cuatro elementos de Monarcas. Haciendo el 2 a 1. Ahí a Gignac. Y también a Ener. Carioca. Filtró el balón. Gana Valdez. ¿Dónde está Valdez? Un defensor más, Tony. Tiene que sacrificarse todo el equipo. Rocha. 2 a 1. Y le han robado. Carioca se puede animar. Va a tocar para Gignac. Este pone la mina en la portería. Y en cualquier momento suelta la pierna derecha. Se dio la media vuelta. Y tocó para aquí. No le regresan el balón. Línea de fondo. El centro. La pelota. ¿Queda penal o no? Hay falta. Y hay penal. Es penal para Tigres. Ante el reclamo de la gente. Cayó Quiñones. Y desde los 11 pasos. Va a ser para los regiomontanos. Bueno, la marca Pérez Durán. Hay que recordar que esta también se puede revisar en el bar. Vamos a ver. Es Vegas el que va acompañando. Para mí no es él. Hay un embusito leve con la mano izquierda. Pero yo concuerdo. No es como para... Para mí no es él. Hay un embusito leve con la mano izquierda. Pero yo concuerdo. No es como para Pérez Máxima. Lo van a revisar. Primero muy bien Gignac. Por abajo de las piernas de Luello. Porque los dos van esperando el brazo. Esto lo marca en el criterio del árbitro. Es cierto. Hay un impacto. Y ahora... Contra Juninho. Le pegó Juninho. ¡Gol! La máxima. Uno por cero. Lo gana Tigres. Un penal muy polémico. Muy dudoso. A nosotros. A mí por lo menos me dejó muchas dudas. Pero bueno, Juninho... Resuelve muy bien. Al palo derecho de Sosa. Que se había convertido en la figura del partido. Uno a cero arriba. Tela que cortara este partido. Mientras tanto los Tigres... Pueden conseguir el segundo. Atención con este. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De Valencia! Ener Valencia. Llegó el ecuatoriano. Y en el mano a mano. Termina ganándole a Sosa. Magistral. Manera de conducir. Dejar a Guzmán. Y definir. Dos a cero. Ya lo gana Tigres al 68. Y el pase de Quiñones fenomenal. Extraordinario. La jugada la hacen los dos delanteros de Tigres que entraron en este segundo tiempo. Que han sido fundamentales para que Tigres pudiera estar en el marcador dos a cero arriba. Primero el pase extraordinario, como decía Toni, de Quiñones para Ener Valencia. Que hace un control formidable hacia adelante. Después evita al defensor Guzmán que le venía encima. Y después define a los cracks. Gran, gran gol. Tener la velocidad para llegar al árbol. Hay un niño. Pase infiltrado. Se viene el tercero para Tigres. Atención Valencia. Estaba solo Quiñones. Se lo quiso comer solito. Una ofrenda en lo que tenía. Y no lo quiso tomar. Increíble falla. Era para darle a Quiñones, señores. Increíble. Ahora increíble lo que está haciendo Sosa. ¿Está reclamando? No sé qué es lo que está reclamando. Manos, manos después del llevote. Toca para el peruano. Flores, atención con el orejas. Ahora sí se animó. Le pegó raso y colocado. Y Nahuel Guzmán. Sensacional. Un buen remate del recién ingresado. Le pega muy bien de zurda y muy atento. El arquero Nahuel, el argentino, que transmite mucha seguridad en este equipo de Tigres. Y ojo, pelota parada para Morelia. Muy peligroso. Y este el mago en la cancha vendrá con el centro. Afuera del área está Flores. Hay cinco elementos más. Entre ellos, lo hecho, el más peligroso. Vegas, Charlie, el Yucca también. Tiene el servicio, pelota cortada por aire. El chispa a Benarde con ese Luxa Muray. La pone hacia adelante. Otra vez Valdés. Diego. Luis Bosch se tiene que animar. Aquí está Carlos Guzmán. El tiro centro buscando a Vegas. Levanta su bandera. El árbitro, pero cerca Monarcas. Un movimiento y atacan los Tigres. Aquí está el francés. Yñán. Y por poco el gitano pone en las redes a vainar Bambam. Me quedó, quedó presionado. Esto le encanta a Guiñán. Venir de esa posición. Del lado izquierdo. Para cerrar. Buscar su perfil. Le pega muy bien al segundo. Y va a ser el mago. La muralla defensiva. A ver si la supera. Le va a pegar el chileno. Esa es a Vegas. El impacto en la muralla. Con Guiñán, con Quiñones y con Valencia. Y este es Aquino. Por aire le quedó el palón. Se daba la media vuelta. A Vegas. A Virgán, buen Guzmán. Nos hizo sudar en esta. Y por poco el chileno pone el descuento para la casa. Sí, llega siempre bien. En esos espacios. Lo gana muy bien el chileno. Aquí se da una media vuelta. Rodeado de defensores de Tigres. Y estuvo muy cerca en el sur. Se acabó el partido, señores. Tres puntos a la bolsa para los Tigres. Y Monarcas va a tener un cierre perfecto. Si es que quiere aspirar a la liguilla. Vámonos con la jugada rica que es presentada.